¡Mamá, me duele! Perdón, ¿qué te duele? Ya nada. La vida no espera. Yo tampoco. Capsulas de gelatina ablandadora y bal. Rápidas, rápidas. Las nuevas Capsin Power Gels acaban con los síntomas de la gripe. Cápsulas ahora 25% más pequeñas para un alivio rápido y efectivo. En Corona de Lágrimas, segunda temporada. Voy a desistir de enfrentar a una mujer enferma con quien fue su esposo. ¿Cómo? ¿Va a interrogar a mi mamá? Le gustaría llamar a declarar a la hija de mi cliente, la señorita Olga Ancira Cervantes. No sé de qué pasará. Angelina, si tú tienes idea de quién es el donante, te lo guardas, ¿eh? Dice la promesa de que no voy a decir su nombre y tengo que cumplir. ¡Lo logramos! El juez desestimó los delitos penales por falta de evidencia. Siempre confía en ti, aún con tu tonito. Corona de Lágrimas, segunda temporada. De lunes a viernes a las 2.30 de la tarde. Sonría. Está con el 2. Sistema Fenecrédito presenta... Juan Luis Guerra, entre mar y palmeras. Llegó la hora de cantar y bailar con el mejor bachatero de todos los tiempos. Sábado 6 de mayo, Estadio Cuscatlán. Venta en puntos top ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del sistema Fenecrédito. Quintita, Claro y Samsung. Producen... Un espectáculo más de... Two Shows. Juan Luis Guerra en El Salvador. Les doy la bienvenida al resto de mi vida. Reaparecen viejos conocidos para cambiarlo todo. No se me olvida todo lo que usted hizo por mí. Prepárate para una nueva temporada. Enfermeras, tercera temporada. Lunes a viernes a las 10 de la noche por Canal 2. ¡Ay, se me nega, se me nega, se me nega, se me nega! ¡Premios y mucha diversión nunca pueden faltar aquí en Llévatelo! Más rápido, el tiempo se nos va a acabar. ¡Y se lo ganó! ¿Cómo está María Hernández? Muy feliz porque me cayó la llamada y en plena cena estoy. ¿Quién quiere que la represente en estos momentos? Puede ser Linda Cibrián, puede ser Henry Urbina o puedo ser yo, María Cereza Gómez. Un té, mi niña, que te... ¡Una más, una más! ¡Y se lo ganó! Si te gustan los retos, te invitamos a participar en el mejor programa de todas las tardes. ¡Llévatelo! ¿Para usted también? ¡Aráchese! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Jocelyn! ¡Se lo ganó! ¡Jocelyn! Vamos, un poquito más abajo. ¡Muy cerca! ¡El último, Miguel! ¡Y cinco, cuatro, tres! ¡Y se lo ganó! Llévatelo hoy lunes a las 5.30 de la tarde por Canal 2 y en Alta Definición por TCSGO! ¡Me traicionaste! Y lo peor de todo es que arrastraste a mi hijo a tu estupidez. No entiendo por qué me sorprende que seas así. En el cabo. Con eso de la muerte de Miguel no me voy a arriesgar a otra auditoría sorpresa como la que nos hizo. No te preocupes, no van a encontrar nada. ¿Qué estás haciendo aquí? Soy la nueva directora y dueña de Grupo Cantú. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Tú qué haces en mi oficina? El Cabo, en sus últimos capítulos. Nueve de la noche por Canal 2. Aquí están impresionantes.